Poder Ciudadano, el podcast con el maestro Juan Carlos Flores Aquino. Pues bueno, hoy, el día de hoy, despertamos con la noticia de que había fallecido este gran comunicador, Nino Canún. Siempre nos dicen que se van de tres en tres. Hace unos días apenas falleció el gran, gran periodista Ricardo Rocha, alguien a quien tuvimos la fortuna de conocer, de trabajar con él inclusive, y ahora pues Nino Canún, que también es un personajazo, esos programas con el que iniciamos ahora. ¿Y usted qué opina que fueron icónicos en la televisión mexicana, en la XCW? Últimamente, bueno, pues ya hay también en varios medios de comunicación el buen Nino Canún, pero sin duda un gran comunicador, muy reconocido. Le mandamos un abrazo muy afectuoso a mi amigo Sandro, por supuesto también a mi amigo Dino, a su hija, y a toda la familia de Nino Canún, y por supuesto también a todos sus amigos, a todas sus amistades, también por supuesto él estuvo aquí en Grupo Acústica, entonces le mandamos pues muchos saludos, bueno, más que saludos, las condolencias a la familia, y pues aprovecho y lo presento de una vez, está aquí en la cabina de Acústica Radio, en Poder Ciudadano, el senador Gabriel García. Gabriel, pues bienvenido a Poder Ciudadano, y le dieron hoy un minuto de silencio a Nino Canún, en la sesión. Sí, pues muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, y sí, hoy se hizo el reconocimiento en el Senado de la República, un minuto de silencio, y pues imposible no recordar que es un periodista que forma parte de nuestra generación, todos los que nacimos en los setentas, ochentas, vimos sus programas, es un pionero de los reality shows. Así es, ahí se confrontaban, se iniciaba en la mañana muchos temas, y era una combinación interesante de crítica que empezaba a surgir con cierta libertad, y el show de confrontar puntos de vista. Tienes mucha razón en lo que dices, senador Gabriel García, él fue el pionero, precisamente en estos talk show, de confrontación de público abierto, cuando abría el micrófono ahí en la XCW, yo fui como dos veces a ir a los estudios azul y oro, de público, porque me encantaba, y esos programas icónicos, de los ovnis, de los rockeros, de los chavos banda, bueno, sobre sexualidad, muchos temas tabú, que era muy difícil escucharlos en aquel entonces, en los noventa, ¿recordarás? Sí. Cuando estábamos ahí en la Facultad de Economía. También, hasta allá, estábamos ahí en la Facultad de Economía, y pues siempre queda en la memoria las personas que son pioneras. Así es, y pues me da mucho gusto, senador Gabriel García Hernández, que estés esta noche aquí en Poder Ciudadano, eres alguien a quien conocemos, pues de hace muchos años, conocemos tu trayectoria, siempre en la izquierda, siempre congruente, siempre, pues muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, desde que fue presidente nacional del PRD, lo recuerdo, ahí nos conocimos en esos andares con César Yáñez, y bueno, pues un grupo que siempre estuvo al lado del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, perfectamente me acuerdo también de Honestidad Valiente, en el 2006, cuando aquel fraude en la elección del 2006, pues que tú presidiste, todo el trabajo que englobaba precisamente cuando se cerraron los medios, pues poder abrir medios de comunicación para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Gabriel. Sí, ya nos aventamos 30 años. 30 años. Que conocí al hoy presidente de México, lo conocí primero en el éxodo por la democracia, cuando se vino caminando, entraron por acá, llegaron por Puebla, por Zaragoza, y yo lo vi, yo era muy joven, casi niño, y no era la cabecita de algodón, estaba muy joven, muy parecido a uno de sus hijos. Andrés, Andrés, exactamente, y cinco años después, justo cuando éramos estudiantes, tú y yo, que también me da mucho gusto verte, pude compartir contigo este espacio, me lo presentó la maestra Ifigenia Martínez. Nuestra gran maestra. La maestra, la directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Que es tu compañera en la legislatura. Es senadora, en ese entonces era senadora. Claro, la primera. Exactamente. Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Era Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Creo que no. Cristóbal Arias Solís, que otra vez es senador. Ah, Cristóbal Arias. Y el senador Roberto Robles Garnica. Robles Garnica. Cuatro senadores tenía el Frente Democrático Nacional, que después derivó en la organización del PRD. Y bueno, cuando Porfirio Muñoz Ledo, en el 95, sí, 95, es presidente de ese instituto político, se acompaña de la maestra Ifigenia Martínez, y quien sustituye a Porfirio Muñoz Ledo es Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí donde yo trabajaba con la maestra Ifigenia, y me presentó al hoy director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Sí, ahí lo conocimos. Y al licenciado López Obrador, llegaron directamente desde Tabasco. Ya sabes, aquí los chilangos, pues, observando esa forma de hablar. Sí. Pero después, pues, ya hasta la imitamos, nos comíamos hasta las heces. Entonces, pero son una trayectoria de 25 años, donde conocí, pues, jovencitos a todos. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Dirigentes y compañeros. Y, pues, es una senda de 25 años, donde, pues, se ha construido esto que llamamos Cuarta Transformación, que cuando tú y yo éramos estudiantes, soñábamos con muchas cosas. Y que nos llegó ahora en el 2018, bueno, llegó en el 2006, yo creo. Pues, fíjate que hoy me tocó en la permanente. Les estaba yo recordando un texto del maestro Jesús Silva Gerso. Del abuelo. Del abuelo. O abuelo. El padre. El que sí sabía, no. El que sí sabía. El nieto. No, el nieto ahorita. No, ese ya anda. Ese anda perdido. Creo que es neoliberal. Pero el abuelo. Sí, claro. El maestro. Escribió un documento que se llama Homilía para futuros economistas. Sí, 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 sí. Y es una belleza en donde habla de cómo la economía de un país, a través de una buena gestión de la función pública, puede tener los mejores indicadores. Y el primer paso, pues, es construir el bienestar. Y hoy se los estaba explicando en el Senado. Fíjate. Porque está el tema del superpeso. En siete años. Diecisiete, ¿no? Está ya rayando. Diecisiete punto cero cinco estaba ayer. Hoy está. Diecisiete punto quince. Hay una apreciación de la moneda cuando estamos acostumbrados a la devaluación. Sí. Y que todos le apostaban. Y que todos le apostaban que iba a estar a treinta pesos. Pienzos a viva de evaluar y la fuga de capitales. Y que la economía se iba a acabar. Todo lo contrario. Y lo que decía el maestro es que había un sueño de construir una economía que pensar en el bienestar. Claro. Y, pues, ¿cuál es la fórmula secreta de esto? Pues, simplemente redistribuir el ingreso. La renta nacional. La justa distribución del ingreso. ¿Qué hizo el presidente de México, a quien tuve la oportunidad de acompañar tres años en su gabinete los programas de bienestar? Vamos a recordarlo porque me acuerdo que era la supersecretaría, se le llamó en ese momento, Gabriel, que era la coordinación nacional de los... De los programas. De los programas. Del desarrollo. Del desarrollo. Y que, además, coordinabas a los treinta y dos, también así les llamaban, tú dime el nombre correcto. A los superdelegados, ¿no? A los superdelegados. Sí, que eran delegados. Que esas reuniones con el presidente de la república, vi varias fotos, por ahí andaba el Amílcar de Guerrero. Sí, exactamente. Y recuerdo a varios más, cuando estaban, pues, todo al lado del presidente, pero pegadito a esos tres años. Pues, justamente fue eso. Hiciendo senador electo también. Sí. Pediste licencia. Pedí licencia para acompañar al presidente en lo que se conoce como el gabinete ampliado. Sí. Tres años, ahí estuve. ¿Tu oficina estaba al lado de la del presidente en Palacio Nacional? Sí, estaba en el patio de honor, en el piso siguiente. Sí, tenía la vista. Ahí te alcancé a saludar ahí una vez. Ahí tenías. Sí, exactamente. Ahí nos vimos. Creo que ahora se convirtió en museo, pero es la oficina más bonita que he tenido en la historia. Tenía yo afuera un cuadro de mi general Morelos, a la salida de Triunfante de Oaxaca, en el Valle de Etla. Y bueno, pues muchos recuerdos muy bonitos, pero en la práctica, en ese periodo, hicimos ese sueño de los grandes economistas nacionalistas del milagro mexicano. Que es que la redistribución del ingreso iba a traer por efecto directo una estabilidad en la economía sin inflación. Entonces, ¿qué hizo? Se tomó 500 mil millones de pesos del presupuesto público y se le distribuye a 25 millones de familias por la vía de las pensiones de los adultos mayores, por la vía de las becas de los jóvenes construyendo el futuro, por las becas educativas de todos los niveles y créditos directos. Y a la palabra, entonces, esa derrama económica aumenta el consumo, nos permitió sobrevivir en la pandemia. Imagínate, paralizada la economía, aquí no hubo saqueos en los centros comerciales, ni hubo inestabilidad, porque se tenían ya concebidos los programas de bienestar. Sí llegaban los apoyos de manera directa y sin intermediarios a esta mayoría de la población y sobre todo a la población vulnerable, como las personas con discapacidad. Y eso contribuyó a que no hubiera una crisis, pero saliendo de la pandemia, ¿qué contribuye? Contribuye a que esa derrama económica, esas miles de negociaciones individuales sumen una demanda agregada, se consuma más, se tenga más bienestar material, pero también se active la economía. Y eso combinado con las transferencias del exterior de los paisanos, o las remesas, también históricas, pues dan una fórmula perfecta. Que siempre quisimos comprobar en la economía mexicana y que hasta ahora se nos hace, que es que acercando la mayor cantidad de recursos a la mayor cantidad de población, se va a tener grandes indicadores de estabilidad macroeconómica. Y mira, ahí está el peso. ¿Qué soporta el peso? ¿Por qué se puede apreciar? Tener más valor que en cualquier otra parte del mundo, más fuerza que el euro, porque se tiene una economía activada de abajo hacia arriba. Pues mira, qué bueno hablar con alguien que le sabe a la economía, Gabriel García, senador, porque siempre hace falta tener claro qué es lo que está sucediendo, porque también luego hay interpretaciones, hay mucho opinador por ahí suelto, y parece que es importante, y Poder Ciudadano es para eso precisamente, para informar a la ciudadanía. Y qué bueno que estés en esta cabina, estoy platicando con el senador Gabriel García, él es pues alguien fundador de Morena, fundador de la 4T, y que está actualmente como senador, y estamos platicando sobre esta trayectoria que iniciaste con el presidente de la república, y después también te hizo un par encomiendas, recuerdo, allá por el norte del país. Sí, fuimos a crear los consensos para que se construyera un acuífero para la región lagunera. Lo recuerdo, sí. Nos llevó ocho meses hablar con miles de ejidatarios, pero afortunadamente concluí esa tarea, y tengo aproximadamente un año que estamos de lleno en la labor legislativa, y caminando en donde vivo. Que justamente de eso te quiero platicar, porque, te quiero preguntar, porque te hemos visto muy activo en unos videos que vi en el Facebook, echando este, tenemos un programa aquí en Acústica Radio, para la cumbia de Manuel Durán. Que te diría ahí con unos pasos salseros muy interesantes, senador. Pues, ¿en dónde se baila más salsa rumba del país que en Iztapalapa? Tengo 10 años de vivir en Iztapalapa. Estoy verdaderamente enamorado de la cultura de Iztapalapa. ¿Qué tal la vida en Iztapalapa, Gabriel? Iztapalapa es el centro de recepción de todas las culturas de México. Hay oaxaqueños, veracruzanos, tlaxcaltecas. Iztapalapa es un centro en donde nace nuestra cultura náhuatl mexica, porque hacen una escala. En su viaje del Aztlán, ahí en esa península, en Culhuacán, en el cerro de, lo que se conoce, el Huixastépetl, el cerro de la estrella. El cerro de la estrella, el conocidísimo cerro de la estrella. Y ahí estaba establecida la cultura tolteca. Entonces, Iztapalapa es un símbolo de nuestra identidad nacional. Quien entiende Iztapalapa, va a entender México. Además de que para mí es la reserva de valores morales, espirituales y culturales más grande del Valle de México. Pues se nota claramente que te sientes orgulloso de estar en Iztapalapa, senador Gabriel García. Y nosotros, si te parece, regresando de una pausa, vamos a seguir platicando. Porque pues por ahí ya me platicaron que también ya te andan postulando en las elecciones del 2024, te lo quiero preguntar. Y también te preguntaré, regresando de este corte, pues qué onda con las corcholatas, ¿no? Ahora les va. Vamos a una pausa. Soy Juan Carlos Flores Aquino, está en su programa Poder Ciudadano. Y estamos aquí en Acústica Radio, platicando con el senador Gabriel García. Y se puede quedar en la transmisión del Facebook Live. Y en radio vamos a una pausa. Vamos, Tocayo. Poder Ciudadano, con el maestro Juan Carlos Flores Aquino. Todos los miércoles a las 8 de la noche por el 1150 de AM, Acústica Radio. ¿Quieres hacerle llegar una denuncia al maestro Juan Carlos Flores Aquino? Llama al 5541-69-1900. Poder Ciudadano. Hashtag Tocando Ahora. Arroba Acústica Informa en Arroba Tuning Radio. Regresamos a su programa Poder Ciudadano. Es que aquí estoy viendo un recadito de Fernanda Tapia. Aprovecho para decirle, cáigase de la cama. Mañana, Fernanda Tapia, de 7 a 8 de la mañana. Siempre programazos. Lo invitamos a que la escuche diariamente de 7 a 8 de la mañana. Aquí en Acústica Radio, a través del 1150 de AM. Y le mandamos saludos a todas las estaciones, las frecuencias en las que estamos en este momento. Chilpancingo, 92.5 de FM. Tuxtepec, Oaxaca, 92.3. Acatlán, Puebla, 94.5 de FM. Jicotepec, Puebla, 95.3. Tantoyuca, Veracruz, 91.3. Peto, nuestros amigos de Peto, Yucatán, a través del 99.7 de frecuencia modulada. Y también a los amigos de Hermosillo, Sonora, León, Guanajuato, Culiacán, Sinaloa. A todos los amigos de Acústica Radio, gracias por sintonizar Poder Ciudadano. Estamos platicando aquí con alguien muy representativo de la 4T. Muy cercano al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y estoy aquí acompañado del senador Gabriel García. Nuevamente, bienvenido, senador. Y pues nos quedamos antes de irnos al corte. Y ya ves que se nos va de volar el tiempo en la radio. Pero me gustaría mucho preguntarte sobre estos bailes que hemos visto allá en Iztapalapa. Que te vimos ahí aventando unos pasitos y además con unos muñequitos que les llaman amlitos. Platícanos, platícanos, Gabriel. Mira, hace poco, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, hubo represión de los bailarines y los sonideros. De plano, la alcaldesa los corrió y mandó ahí unos tipos muy primitivos a lastimar a la gente. De repente llego ahí al Senado y ya estaban algunas de esas personas protestando, pidiendo algo muy tierno. Unas personas, adultos mayores. No nos dejan bailar. Es nuestra vida. Le dije, pásenle. Y entonces me explicaron y al otro día se presentaron con pachucos y bailarines. Fueron a verte ahí al Senado. Ahí al Senado, ahí al Senado. Y se presentaron al otro día y les dije, ¿saben qué? Pues ahorita en lo que entiende esta señora, que cometió estos excesos, vamos a bailar aquí en el Pleno. Y entonces nos aventamos un bailongo en el Pleno. Y de ahí... O sea, en el Pleno tú le tenías... Ahí en el Pleno bailamos una rumbita. Órale. Aprendí dos, tres pasos prohibidos. Oye, ¿te acuerdas o nos íbamos a la mamarrumba? Sí, a la mamarrumba. O sea, ya de ahí había alguna... Salud a Leonora Navarrete Prida, mi gran amiga de Leonora. Sí. Y, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que eso lo vieron algunos sonideros, la Changa en particular, que es uno de los más representativos. Muy amigo de Manuel Durán, que va a estar próximo... Creo que va a estar mañana, de hecho. Sí, la Chachanga, exactamente. Creo que mañana viene. Y algunos otros... Hoy estuvo la Pompi por acá. Ando hoy aquí en la tarde en Acústica Radio. Y les propuse que hiciéramos un pronunciamiento. Entonces, 68 senadores acompañaron un punto de acuerdo que pide tres cosas. Uno, dale un reconocimiento a los sonideros de México como parte de la cultura, una aportación a la cultura popular del país. Qué bueno, oye. Segundo, que los dejen trabajar con reglas claras. Y tercero, es tan grande la cultura sonidera que planteamos que se estudie la manera de incorporarla como patrimonio cultural. Entonces, ese punto de acuerdo lo sostuvieron. Y en Iztapalapa, que es en donde yo vivo. Y en donde, pues, si no sabes bailar, pues, no eres de Iztapalapa. Oye, bueno, en los compadres de Los Ángeles Azules, oye, ¿no? Los máximos embajadores. Y además, hay una combinación de que estoy observando un gran problema de adicciones. Muy fuerte. Híjole. Muy fuerte. Qué difícil. Entonces, se empezaron a prohibir los bailes justamente porque con el consumo de alcohol y drogas pues había violencia. Entonces, les dije a los sonideros, vamos haciendo un baile cada ocho días, gratuito, en todas las colonias populares de Iztapalapa. Estás haciendo un baile semanal. Un baile semanal. Y lo inauguró la changa. Nada más que hay una condición para la gente que asiste. Es familiar, es tardeada, no hay alcohol, no drogas. Solo baile. Estoy seguro que a través del baile podemos conectar. ¿Cómo no? Con la juventud, tener un espacio de escucha, de convivencia comunitario, gratuito, que nos va a ayudar a prevenir las adicciones. Oye. Y va a levantar la cultura Iztapalapa. Entonces, como estoy promoviéndolo con ese objetivo superior de tener un nuevo mecanismo de prevención de adicciones a través del baile, llevamos dos bailes en donde queda demostrado que no hay un solo pleito. No se deja pasar nada de alcohol y la diversión es más grande. Por supuesto. Y entonces, como en los conciertos se avientan los peluches del Dr. Simi, nosotros cambiamos la cosa y le planteamos a los jóvenes aventar amlitos, cabecitas de algodón. Los muñequitos que hemos visto hoy también en las redes sociales. Y entonces... Oye, tráenos unos, ¿no? Ya, cuenta con él. Aquí yo te lo voy a mandar. Ajá. Y cada ocho días nos vemos en el baile en Iztapalapa. ¿Qué día lo realizas? ¿Hay algún día en particular? Son los sábados. Los sábados. Normalmente, a veces los domingos, depende de dónde se consiga el permiso. Y los vecinos de Iztapalapa... Vamos a estar en Culhuacán a este sábado. Ah, en Culhuacán a este sábado. Así es. Y los vecinos de Iztapalapa que nos están escuchando ahorita a través del 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México en Acústica Radio, ¿dónde pueden ver ese calendario de baile, senador Gabriel García? En las redes. En tus redes. Gabriel García. ¿Cómo te encuentran? Gabriel García Hernández en todas las redes, ¿no? Y pues... ¿Ya abriste tu TikTok? Vamos a estar. ¿Eh? ¿Ya abriste tu TikTok? Ya, ya, ya. Adolfo Cerqueda, que lo debes de conocer, el alcalde de Enesa, me hizo hacer un baile en TikTok con él. Es una barbaridad. Jennifer me obligó, pero bueno... No, pues ahorita le confiamos porque no sabía que tenías esas cualidades también. Bueno, te acuerdas de... Bueno, eso sí, eso sí es cierto, pero sí, sí, sí. Tenías un perfil más serio, más así como que... Ahorita nos toca esa responsabilidad, senador, pero te digo algo y te lo quiero decir hacia el aire. Qué bueno verte como senador con este tipo de iniciativas, porque siempre cuando tú escuchas senador, la verdad, y lo voy a decir hacia el aire, da mucha hueva. ¿Sabes cómo me puse? Me hago llamar el senador del barrio. ¿El senador del barrio? Senador del barrio. Así es. Así en todo donde me encuentre, senador del barrio. Pero quiero aclarar una cosa. No es un asunto de querer imitar, hablar cantadito, ponerme tatuajes. Es un asunto cultural. Claro, el barrio. Porque si alguien tiene amor a su comunidad, es la gente del barrio. Claro. Los barrios son ancestrales. Si tú eres auténtico, si eres honesto, si te llevas bien con la gente y tienes empatía, el barrio te respalda. Esa es legítima. Yo te digo una cosa. No estoy seguro de ser el senador del barrio aún, porque hay que ganarse el corazón de la gente. Y eso sí, me quiero ganar el corazón de Iztapalapa. Y tienes que sentirte orgulloso de ser de Iztapalapa. Afuera hay muchos chistes. Piensan que es un lugar de violencia. Es la reserva de valores morales, culturales, espirituales, más grande del Valle de México. Si tú tienes un amigo o amigo de Iztapalapa, el barrio te respalda. Nada más que eso... Hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Es una buena chamba. Y ahorita empecé con lo que es el mero mole de Iztapalapa, bailando. La frase es, canta, baila y serás libre. Canta, baila y serás libre. Exactamente. Y libre de las adicciones y de la violencia. Oye, me gusta mucho esto del senador del barrio. Casi, casi te voy a decir, Gabriel, que nos acompañes. Por favor, cotidianamente hay que poder ciudadano. Y en Acústica Radio ya platicaremos con mi jefe, para ver si también podemos ver alguna transmisión por ahí, de lo que estás haciendo en Iztapalapa, para poder plantearlo, porque me encanta la idea. Y además aquí te digo que tenemos dos programazos, de Manuel Durán, institución en la radio, el creador de La Sabrosita. Y que tenemos aquí dos programas, de Asamble Latino y Palacumbia. Entonces, sería maravilloso hacer controles remotos o en vivos de estos bailes que estás haciendo con el senador del barrio. Totalmente. Entonces. Y es una nueva forma de comunicar, que te quita lo acartonado, pero que no le quita seriedad y mucho corazón. Oye, ¿y sabes qué otra cosa me agrada antes de despedirnos, Gabriel? Eso que dices que el barrio te respalda, porque finalmente en esta cultura que nosotros conocemos muy bien en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiamos afortunadamente, es siempre pues esta cultura de la tiendita, del abarrotero, del de las paletas, de la papelería, de los celos del mercado, para ir a comer. Y creo que eso, hay que sentirnos orgullosos de ser parte, ¿no? Es el remedio, es nuestra identidad. Quien entienda a los barrios de México, entiende lo que hay que defender, entiende lo que eres y te hace sentir orgulloso. Pues me da mucho gusto, senador Gabriel García, senador del barrio, ya te voy a decir, de que estés en esta cabina, que te hayas dado el tiempo, nos encontramos hace rato ahí con el senador, estamos ahí, nos invitó el senador Alejandro Armenta, el senador Eduardo, a estar en una comida con ellos, a quienes les mandamos saludos, y no sé si es el gusto que me dio encontrarte, senador, y que estemos ahora aquí con el senador del barrio, y que pues Agústica Radio, Poder Ciudadanos es tu casa, que le mandemos saludos a los vecinos de Iztapalapa, para poder estar con esta cotidianidad contigo, ¿no? ¿Sabes qué me llena de emoción? Que te conocí como un estudiante soñador, y te veo realizando tu sueño, que es comunicar, me caes. ¿Qué te toma, senador? Qué gusto. ¿No? De aquí nos vamos a ir al mamarrumba ahorita. No, pues ya va, no sé si ya lo cerraron, pero cáele al baile en Iztapalapa. No, el sábado ya en Culocal, si estás un poquito, este, no estás suelto, ahí te... Ahí afloja. Ahí afloja. Sí, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Exactamente. Eso sí. Pero, ¿sabes? También me acuerdo mucho con Víctor Romo. Sí, sí, sí. El buen Víctor que anda ahí con Claudia Sheinbaum, que ahorita vamos a tener a alguien de Claudia Sheinbaum, del equipo de Sheinbaum, Carla Mote, historiadora feminista, que van a estar en un enlace, y también mandar por aquí Samsara López. No sé, ya llegó ahorita en un ratito, después de la pausa, estará aquí también, quien es la coordinadora simpatizante, el proyecto de Adán Augusto López. Y siempre esa idea también con los jóvenes, ¿no, Gabriel? Que nos significaba desde siempre. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de que muchas personas creyeron en nosotros. Pues es que estábamos bien chavos. Y ahora, pues tú tienes que hacer lo mismo. Sí, ¿no? Tú con Andrés Manuel tenías que 22, 23 años. Sí. Yo con mi jefa en aquellos años, Amalia García, Presidenta Nacional del PRD. Sí, así es. Me dio la oportunidad de ser subsecretario particular a los 22 años en el Senado. Y te acuerdas cuando estuvimos de subsecretario de la Presidencia Nacional del PRD a los 24 años. sí, sí. Y luego el representante, ya estoy aventándome en mi comercial, representante de gobierno, el más joven del país. Cuando era izquierda el PRD, lamentablemente tuvo un final muy triste el PRD. Sí. Pero siempre se nos dio esa oportunidad. Víctor Romo, que desde chavitos también me acuerdo muy bien de Víctor, era muy inquieto, sigue siéndolo, pero pues delegado, diputado local, ahorita asesor de Claudia Sheinbaum. Y bueno, tú eras muy disciplinado, Gabriel, me acuerdo perfectamente. Además, para los números, muy bueno aquí, el senador Gabriel García, buen economista, ya lo escucharon. y pues ahora, pues yo ya te estoy viendo de alcalde de Iztapalapa próximamente. Esa es opinión personal, para que no nos vaya a decir nada. El Instituto Nacional del PRD. Sería lo más bonito del mundo conquistar el corazón de Iztapalapa. Porque creo que hace falta. Todo a su tiempo. Y vamos a seguir trabajando. Yo tengo un lema que dice, regresar a la esencia. Regresar a la esencia. Y es lo que le hace falta a toda la izquierda, a todo el movimiento de regeneración nacional. Tienen que regresar a mirar de frente a la gente. Cómo no. Y a volver a crear esa empatía, porque la llama de la esperanza nunca debe de apagarse. ¿Te acuerdas la mística de la campaña en el 97? Sí. Con este, precisamente. Éramos brigadistas. Éramos brigadistas. Y nadie nos creía. Nos comparaban con los testigos de Jehová, ¿te acuerdas? Volanteábamos, íbamos a pegar. Hay carteles. Que son muy buenos militantes. Los respeto mucho a los testigos de Jehová. Pero ¿te acuerdas que nos decían? Sí. Y era, te correteaba un perro. Entendías algunas situaciones. Pero quien no ha brigadeado, que no le ha costado convencer a la gente, no sabe. Por eso ahorita hay que enseñarle eso a los chavos. Las ligadas del sol. Las ligadas del sol. No hay nada como mirar de frente. Sí, claro. A la gente. Sí, sí, porque luego son muy útiles las redes sociales. Qué bueno que están ahí. Qué bueno que tenemos el TikTok, el Instagram, todo. Pero no hay como tener ese contacto. Pero ahorita que no hay pandemia, hay que regresar al contacto visual. Sí. Y te hace sentir. Sí. Pues Gabriel García, Hernández, senador de la República. Estoy seguro que próximo coordinador del Comité de Defensa de la Cuatro Tenis Tapalapa. Y esperemos que alcalde. Me da mucho gusto recibirte en esta cabina. Los micrófonos están abiertos y nos ponemos de acuerdo para los bailes. Ya vas. Ahí está. ¿Te parece? La banda está puesta. Muy bien. Pues vamos a... Podemos adelantar la pausa para despedirnos aquí del senador y mandarle la pausa. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, senador. Y aquí los micrófonos están abiertos siempre contigo. Muchas gracias. Saludos a la banda de Iztapalapa. Y aquí el senador del barrio. Es más, vamos a hacer hasta un programa, senador del barrio. Gracias, Gabriel García. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Síguenos en Facebook. Poder Ciudadano TV. Regresamos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda Juan Carlos Flores Aquino. Y bueno, desde hace una semana, aquí en Poder Ciudadano decidimos darle voz a los jóvenes que están acompañando a las cuatro corcholatas. Así las conocemos todas. Así les llamó el presidente y se trata de los delegados nacionales para los comités de defensa. La semana pasada anduvo aquí en cabina el representante de jóvenes de Marcelo Ebrard. También estuvo el representante aquí en la cabina del senador Ricardo Monreal, a quien les mandamos muchos saludos. Y recibo aquí en la cabina de Acústica Radio, en el programa Poder Ciudadano, a Samsara López. Ella es simpatizante del proyecto de Adán Augusto López. ¿Cómo estás, Samsara? Bienvenida a Poder Ciudadano aquí en Acústica Radio. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bienvenida y pues platícanos cómo están los jóvenes en relación con estas, no sé cómo llamarles, si campañas, pre-campañas, más bien con esto que están promoviendo para quien será el delegado del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Pues mira, yo creo que ahorita en 2023 es muy importante, los jóvenes somos muy importantes porque realmente vamos a decidir, pues ahora sí que la sucesión presidencial. Tenemos un gran número de votos y creo que se ha visto mucha actividad, mucha participación en las cuatro corcholatas con los jóvenes. ¿Cuál es la actividad que tienen los jóvenes con Adán Augusto López Hernández? Mira, de los jóvenes con Adán emana justamente desde Tabasco. El grupo de jóvenes con Adán oficial, que es el único grupo que hay realmente nacional, emana de Tabasco. Justamente allá está la coordinadora, por así decirlo, que es la compañera Karen. De ahí emana y es un, y de hecho emana desde el año pasado o poquito más, cuando empezó el, pues todo esto de si iba, si no iba. De le estamos a gusto, le llaman ustedes, ¿no? Y digo, en lo personal, su servidor era igual, cuando ya lo empezaron a destapar y me empezaron a invitar a otros programas de radio, de tele, pues yo decía, pues yo sí tengo un gallo, pero todavía no había, de ahí como que lo quería destapar el presidente, lo destapaba, no lo destapaba. Porque hay que, hay que recordar algo, al licenciado Adán Augusto lo destapó el presidente. Él jamás alzó primero a la mano. A él el presidente fue el que lo empezó a destapar y que incluso en un evento en Tabasco o Chiapas el año pasado, que dijo que era, era como su hermano y que estaba muy bien preparado para poder, este, ser su sucesor. Ahora, a ti como joven, ¿qué es lo que te llamó la atención para decir mi gallo es Adán Augusto López? Pues, es mi gallo, bueno, yo lo conozco desde que fue senador, este, yo soy tabasqueña. Ah, tú eres tabasqueña, pues eres paisana del presidente y de Adán Augusto. Sí, soy tabasqueña, orgullosamente tabasqueña. Creo que en parte cuando empezó todo este tema, por ahí de 2021, que se cumplen tres años de, del gobierno del presidente Andrés Manuel, y que empiezan a destapar que, este, a Marcelo, a Claudia, en lo personal yo todavía no tenía como un proyecto definido. No me, no me convencían. Cuando suben el secretario, este, yo estoy hablando, ahora sí que mi, mi. Sí, tu experiencia personal como joven. Cuando suben el secretario al ring, por así decirlo, este, yo porque dije primero soy sureña, o sea, y yo viví muchos años en el norte, y sí viví como el, las bromas antes de que tuviéramos un presidente tabasqueño de, ¿dónde está Tabasco? ¿Y qué es, qué es un tabasco? Así me decían. O, ¿como la salsa? O sea, sí, sí, este, hasta cierto punto, el sur ha sido un, una parte muy olvidada de, del país, y que ha sufrido mucho, y a, el sur sigue, existe porque resiste, porque ha resistido todos los malos gobiernos. ¿Eso lo veías como joven también? Sí, porque realmente, o sea, el, lo digo como joven y como sureña, de que cuando ya, primero tenemos un presidente de Tabasco, y luego tenemos un aspirante a ser presidente tabasqueño, este, y aparte, pues que en su momento hizo un muy buen trabajo como senador y después como gobernador. Como gobernador. Claro, actualmente es gobernador con licencia, ¿no? Exactamente. Y secretario de Gobernación hasta hace un par de semanas, unos días. Hasta hace unos días, ni siquiera una semana. Y que además se implementó esta forma de transportarse con varios medios de comunicación haciendo un recorrido nacional. Sí, cuando fue lo de la Guardia Nacional, en los congresos locales. Ah, bueno, también esa parte, ¿no? Oye, Samsara, Samsara López, ¿y tú cómo ves este proceso que está llevando a cabo Morena en su selección de estos cuatro corcholates, vamos a llamarles porque el nombre, la verdad, está muy complicado, delegados nacionales de los comités de defensa de la PRT. Hay que recordar que son seis, con los aliados. Ah, bueno, Fernández Noroña estuvo aquí hace, en enlace telefónico, estuvo hace mes y medio, y el senador Manuel Velasco también lo conocemos. Bueno, él es del Partido Verde, Fernández Noroña del PT, aunque él dice que es de la cuarta transformación, y estos cuatro corcholatas de Morena, netamente, ¿no? Sí, este, pues el proceso interno, que bueno, que al final del día son asambleas informativas lo que se está haciendo, no son pre-campañas, creo que es algo muy importante porque el famoso y denominado piso parejo, pues ahí está, es algo que pidió mucho en su momento, creo que primero lo pidió el senador Monreal, y posteriormente él, en su momento, el canciller Marcelo, y ahí está el piso parejo, o sea, de ahí, pues va a salir el que va a coordinar los esfuerzos de los comités de la defensa, y porque al final del día, o sea, el presidente lo que hizo fue, los mandó a caminar con los ciudadanos, este, a uno a uno, tú a tú, o sea, y el mismo presupuesto para todos, y la misma dinámica. Es, digamos, entonces es real esta competencia, tú lo ves, y por cierto, en unos minutos estaremos en un enlace telefónico con Carla Mute, quien es también representante, una joven, pues, que simpatiza con la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, hasta hace unos días jefa de gobierno, ahorita que esté la llamada, me indican, por favor, porque, pues mira, en Poder Ciudadano lo que decidimos hacer es, porque los conocemos a los cuatro, por supuesto, y, a ver, Claudia Sheinbaum sí ha estado en Poder Ciudadano, Marcelo Ebrard también ha estado en Poder Ciudadano, creo que ya está la llamada, está aquí la llamada con Carla Mute, ¿verdad? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carla Mute, pues, bienvenida a Poder Ciudadano, te saluda Juan Carlos Flores Aquino, y estamos aquí completamente en vivo para platicar sobre las candidaturas, bueno, sobre los delegados nacionales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, entonces, está aquí en cabina una simpatizante que es Samsara López, que simpatiza con la candidatura de, bueno, no candidatura, con el proyecto de Adán Augusto López, y sabemos, Carla Mute, que tú representas también, pues, la identidad con la doctora Claudia Sheinbaum, bienvenida, Carla. Hola, hola, Juan Carlos, agradezco muchísimo la invitación, y también saludos a Samsara. Hola, buenas noches, Carla, mucho gusto. Estábamos explicándole a Samsara, y te lo comentamos, Carla, que en Poder Ciudadano, pues, decidimos invitar mejor a jóvenes que representen, pues, la aspiración de cada una de las corcholatas. Las cuatro corcholatas han estado en Poder Ciudadano, ahorita su agenda debe estar saturadísima, pero qué mejor que hablar con los jóvenes, y por eso me gustaría mucho, Carla Mute, que nos dijeras, primero que si está bien pronunciado, te pido, ¿así es, Mute? Así es, Mute. Carla Mute, ¿qué es lo que a ti te impulsó apoyar la aspiración de la doctora Claudia Sheinbaum? Mira, yo formo parte del grupo Ciencia y Academia es Claudia, y con, pues, otra agrupación también de colegas de diferentes áreas, que somos jóvenes académicos. Bueno, digamos que en términos de edad, yo tal cual no soy tan joven, pero en la academia, bueno, las carreras, digamos, que inician un poco más tarde, somos considerados jóvenes, el grupo de compañeros con quienes formamos esta agrupación, y sobre todo quisiera comentarte que Ciencia y Academia es un espacio en el que confluyen muchos especialistas en diferentes áreas, académicos de diferentes instituciones de todo el país, que hemos visto en el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, una posibilidad muy fuerte en torno al compromiso científico. Consideramos que, durante su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México, ha demostrado su interés particular por el tema educativo. Ella, como seguramente tu auditorio sabe, tiene una carrera científica muy destacada, por cierto, formó parte de un grupo que incluso fue premiado con el Nobel, que es el máximo, como la máxima presea que se le da al ámbito de la investigación, y por este perfil científico, académico, y además por diferentes programas que emprendió en la Ciudad de México acerca de la educación, podemos en un momento mencionar, si gustas, algunos, pero sobre todo ese perfil de la doctora es el que nos convoca a cientos de académicos y académicas del país, que justamente, pues, lo que queremos es que continúe, digamos, este interés que ella ha demostrado en la educación, en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, que demuestra en la Ciudad de México que se extienda a todo el país. Esa es una de las razones por las que yo personalmente apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum y promovemos desde estos espacios académicos, pues, la continuidad de este proyecto que ocurrió en la ciudad para todo el país. Carla, este proceso que está llevando a cabo Morena, porque, pues, es principalmente un tema interno donde ya definieron que será una encuesta el mes de septiembre donde se decidirá, pues, creo que es sano que aquí estando la representante de Adán Augusto López Hernández, Samsara López, pues, se conozcan también y haya una identidad propia que finalmente será un candidato o candidata del partido Morena, ¿no? Así es, por supuesto. Morena es un partido que desde su fundación, como todos y todas sabemos, es un partido distinto, es un partido que lo que busca es ser abierto y sobre todo ser más transparente y democrático. Y dentro de todo eso que está, por cierto, en sus estatutos, también determina estas formas que son inéditas en la historia de México para la selección interna de quien en este caso coordinará los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación y en este proceso interno está convocada toda la ciudadanía. Por eso es un proceso tan intenso y tan interesante. Y una cosa muy importante es que es una estrategia de largo aliento. Yo le diría a todo el auditorio que observen cómo Morena lo que está planteando es la continuidad de un proyecto político y de una plataforma que lo que está diciendo es hagámoslo con unidad. Yo creo que hay un aprendizaje histórico de las experiencias de las izquierdas en nuestro país y por eso es tan importante y prioritario este tema de mantener la unidad. Por lo tanto, sí hay una, digamos, un despliegue a través de asambleas informativas en donde todas las personas que entran en este proceso, tanto de Morena como de los partidos aliados de la coalición, pues estarán presentando sus, más que propuestas, sus visiones sobre lo que implica la Cuarta Transformación y en ese contraste de ideas pues está convocada justo toda la ciudadanía. Será un proceso abierto, interesantísimo, en donde lo que se tiene justo que privilegiar es la unidad de un proyecto político que apenas va empezando. Porque una cosa que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente esa, que el proyecto de la Cuarta Transformación apenas inicia y lo que tiene que pasar es que se profundice. Yo personalmente observo que la plataforma que puede continuar y profundizar la agenda de la Cuarta Transformación es únicamente la doctora Claudia Shebaugh. Samsara López, ¿qué opinas de lo que nos dice Carla Mote? Pues yo considero que quien puede seguir la transformación, los proyectos que realmente pues ha impulsado el presidente porque hay que, hay que, hay que ver que se ha enfocado mucho en el sur sureste, el tren Maya, la refinería, el tren transatlántico, el del ismo. Realmente sí hay alguien que puede seguir la transformación, es el licenciado Adán Augusto. ¿Por qué? Porque una, pues conoce ahora sí que las necesidades del sur, porque muchas veces, bueno no muchas, siempre hemos tenido presidentes que centralizan el país y el país es más allá de la Ciudad de México. El sur y el norte son muy diferentes y la ciudad también. La Ciudad de México, igual muy buen trabajo de la doctora en la ciudad, pero el tema de la Ciudad de México es que es una burbuja. El transporte público no es igual en la Ciudad de México a como es en Tabasco, a como es en Veracruz, a como es en Chiapas, a como es en Oaxaca. Y realmente necesitamos alguien que conozca lo que ha sufrido y las necesidades del sur. Pues yo les agradezco a Carla Mote que está en enlace telefónico y a Samsara López que está aquí en cabina, pues que estén aquí en Poder Ciudadano, Poder Ciudadano está abierto. No somos de Morena porque hoy fue plenamente Morena. Nosotros somos Poder Ciudadanos, somos ciudadanos, pero por supuesto que abrimos los micrófonos para todo mundo. Y Carla, pues te esperamos próximamente para seguir con este debate porque ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco este enlace, Carla. No, al contrario. Y yo pues siempre he puesto para acudir a cabina. El día de hoy tuve un contratiempo, pero con muchísimo gusto. Cuando me inviten, ahí estaré. Gracias, Carla Mote, quien es historiadora feminista y simpatiza con esta aspiración de la doctora Claudia Sieman. Gracias, gracias, Carla. Y gracias, Samsara López, que te diste el tiempo para estar en esta cabina de Acústica Radio. Bienvenida siempre. Gracias. Y un mensaje final que quieras decirnos, por favor. No, pues muchas gracias a ti, a tu auditorio, por el espacio. Y pues, como comentó la compañera, esto es de unidad. Al final del día, el proyecto que sea el que vaya a suceder al presidente es el que todos vamos a apoyar, porque hay que recordar que en Morena no hay líneas. La única línea es la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues les agradezco a las dos. La semana pasada tuvimos a los representantes de Marcelo y de Monreal. Hoy de Claudia Sieman, de Ana Augusto. Somos Poder Ciudadano. Y bueno, están abiertos los micrófonos. Yo le agradezco a todo el equipo de Acústica Radio. Gracias, como siempre, Tocayo, Juan Carlos Flores García, aquí en la producción de la agencia operativa de Acústica Radio. Por supuesto, también está por aquí Jesús. Está Sandra Baltierra, Alejandro Montes de Oca, está Jenny Rodea, Joshua, Evelyn, Bartolo, anda por ahí, ¿verdad? Néstor. Muchísimas gracias. Librado también anda por acá. Soy Juan Carlos Flores Aquino y nos vemos la siguiente semana. en su programa Poder Ciudadano. Hasta el siguiente miércoles. Quédese con la programación de Acústica Radio. Poder Ciudadano. El podcast con el maestro Juan Carlos Flores Aquino.